Nuevamente bienvenidos al segmento de noticias con filósofo 777. ¿Te interesa saber cuál es el otro chanchullo donde se va a meter Tarekila Isami? Espérate unos segundos y ya volvemos. Así es, el día 10 de julio, hoy martes 10 de julio, el bobo de Cúcuta, el asesino de Miraflores Nicolás Maduro, designó al vicepresidente del área económica y productiva del narcotráfico Tarekila Isami como autoridad para la Comisión Mixta Intergubernamental en el encuentro donde Rusia y Venezuela acordaron designar nuevas autoridades para la comisión que comparten desde el 2001. La información fue publicada en la cuenta Twitter del jefe de Estado con el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev. Estuvimos viendo el desarrollo de la Comisión Mixta de Alto Nivel para la cual se ha designado como jefe al vicepresidente del área económica Tarekila Isami, así lo manifestó el bobo de Cúcuta. El asunto fue evaluado entre jefe de Estado y el primer ministro ruso en un encuentro bilateral que se celebró en Turquía mientras andaba pidiendo plata en el marco de la toma de posesión del presidente Recep Tayyip Erdogan. Acordamos entonces designar nuevas autoridades en dicha comisión intergubernamental de alto nivel y por eso es que nombré nada más y nada menos que a Tarekila Isami, personaje que cumple con las condiciones que se requieren para profundizar los esquemas de cooperación económica y política entre los dos pueblos, lo dijo nuevamente el bobo de Cúcuta y lo ratificó. Esta comisión mixta fue creada en el año 2001, tres años después de la llegada de la Revolución Bolivariana para afianzar diversos proyectos en materia económica y comercial. A través de este mecanismo Caracas y Moscú han suscrito más de 200 acuerdos en áreas de medicina, que lo dudamos, turismo, agricultura, minería, petróleo, transporte e industrias militares, entre otros. Bueno, esta es la información que les tengo, movieron al capo para hacer otra cosa. Va a seguir tomando control de los mercados venezolanos, pero entonces ahora se está ubicando con los rusos. ¿Quién sabe si es que ahora van a mandar mercancía blanca para Rusia y Rusia va a empezar a distribuir directamente de gobierno a gobierno? Bueno, amanecerá y veremos como siempre digo. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Un abrazo, rompecostillas y a ponerle el ojo a esta gente. Bendiciones. 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 Bendiciones.